Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Madmoon TV. Muchos de ustedes me han pedido procesos de retoque, como hacer un retoque de balayage, si ustedes ya tienen un proceso previo, como volver a realizar una aclaración o subir más tonos. Y el día de hoy les tengo un video precisamente de eso. En este caso, la modelo, como pueden ver, ya tiene bastante crecimiento, de unos 4 a 5 dedos, y lo que vamos a hacer es un retoque de balayage. Pueden ver que el color ya está un poquito oxidado, entonces lo que vamos a hacer es quitarle como el matiz cálido que tiene, amarillito, para lograr un rubio platino, un rubio que sea casi blanco, blanco, que vaya desde más o menos disfuminado de raíz hasta punta. La idea es hacer un montaje estilo balayage, pero teniendo muy poquito crecimiento para que dure por muchísimo más tiempo. Entonces, si ustedes quieren saber cómo realizamos este proceso, materiales, insumos, qué cantidades, tiempos, y todas estas cosas, quédense viendo este video. Y bueno chicos, vamos a empezar realizando 4 divisiones, 2 en la parte posterior, 2 en la parte de laterales. Lo primero que voy a hacer es realizar la mezcla de decolorante. Voy a estar haciendo mezclas de 40 gramos. A mí me gusta siempre, chicos, medir todo, porque sí sé que la mezcla me va a quedar exacta. Voy a hacer mezcla 1 más 1 y medio. Es decir, que por cada 40 gramos de polvo decolorante, voy a estar utilizando la misma proporción y la mitad más. Es decir, que si ustedes tienen dudas, pueden utilizar la calculadora. Serían 40 por 1.5, que eso nos da 60 gramos. Nunca les muestro exactamente todas las cantidades, porque siempre eso puede variar, pero sí realizo mezclas de pocos gramos, de 30 a 40 gramos. Voy a estar realizando contornos, ¿qué quiere decir eso? Pequeñas divisiones, como pueden darse cuenta, de 5 milímetros con un cardado. Esto nos va a dar, digamos, luminosidad con un falso crecimiento. Ya aquí tenía realizada una, que es en la parte de abajo de la patilla, aquí ya estoy realizando la siguiente. Como se pueden dar cuenta, es en diagonal. Entonces, voy únicamente a aplicar el decolorante en la parte oscura del cabello, la parte que ha crecido. No necesito reaplicar en la parte decolorada, porque ya tiene la altura que deseo. Y aparte, pues el cabello ya está, digamos que, un poquito débil por la aclaración que tiene aquí, porque nuestra modelo ya tiene una aclaración previa. Entonces, no necesito saturar el cabello de más decoloración. Voy a estar después de los contornos, pueden ver que hago nuevamente una división en diagonal. Y vuelvo a realizar el cardado, vuelvo a poner la peinilla para sostener este cardado, para que nos quede bien seguro. Y paso a aplicar decolorante en la parte que tengo, digamos que, de cabello natural. Es muy importante que ustedes realicen un buen cardado, que no sea un cardado que sea difícil de desenredar, sino con dos, tres pasos que realicen de cardado. Y aseguren el peine, digamos que ya va a quedar un buen cardado. Como pueden ver, yo saco la puntica para que no, digamos que se sobresature dentro del papel de decolorante. Voy a realizar esto, chicos, como pueden ver, hasta la coronilla, o sea, toda la parte de laterales. La coronilla terminó también con cardado, pero voy a realizar después baby lights. Quise mostrarles aquí también esta parte, porque muchos me preguntan que cómo realizo las baby lights. Entonces, vamos a dividir, digamos que selecciones del cabello muy delgaditas, y voy a realizar tricot. Esto me va a ayudar muchísimo a que el acabado sea muy natural. No me gustan las mechas marcadas, chicos, y menos para esta técnica, porque no se va a ver natural. Se van a ver como mechas, no como baila yashi baby lights. Entonces, realizo un cardado súper suavecito, y luego ya vuelvo a repetir el proceso de poner el decolorante. En la parte, digamos que únicamente del cabello, que no está tratada. Yo siempre utilizo, digamos que la peinilla para sostener las baby lights, y no la suelto, digamos que mientras estoy aplicando el decolorante para realizar el proceso más rápido. Si ustedes quieren ver este procedimiento, yo tengo un video de mechas, especialmente como de baby lights o mechas, porque esto lo pueden utilizar tanto para mechas como para baby lights. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las baby lights son mucho más delgaditas. Básicamente el proceso es el mismo. Y bueno, chicos, termino de saturar, y voy a cerrar nuevamente el papel aluminio. Y ya voy a, digamos que a terminar el montaje exactamente igual. En la parte de atrás es el mismo montaje, chicos. ¿Cuál es la diferencia? Que yo voy a realizar, pues, digamos que divisiones también en diagonal, para conservar, digamos que un efecto difuminado. Y bueno, ya para terminar, sigue la parte frontal. En la parte frontal, chicos, yo la dejo de últimas porque es la que, digamos que aumenta más rápido la temperatura de la cabeza, y por lo tanto sube más rápido la decoloración. Voy a hacer, como pudieron darse cuenta, una transparencia cardada, con un cardado leve. Y bueno, chicos, realizaré esto en el resto del cabello. Esperamos 50 minutos aproximadamente, y pueden ver, ya estoy retirando las primeras mechas. Las que van estando, yo las voy retirando. ¿Por qué razón? Porque no quiero sobreexponer el cabello. Una vez ya esté todo, y realicemos, digamos, que el enjuague de todo, voy a ya aplicar la tintura. Voy a estar aplicando el 6-1, chicos, en la parte de raíz con peróxido de 10 volúmenes. Y para medios y puntas, 10-0-2 con 9-21. Esto tiene reflejo irisado, que es el punto 2, y reflejo ceniza, que es el punto 1, y el punto 0 es platino. ¿Qué quiere decir esto? Que la mezcla me va a dar bastante, bastante blanca. Ese es mi objetivo con esta mezcla. Más que darle un reflejo cálido, es neutralizar los amarillitos que me quedaron. Voy a realizar primero la aplicación de la raíz. Pueden darse cuenta aquí cómo realizo, digamos, que esta aplicación, sosteniendo el cabello en mi mano izquierda, con la derecha voy aplicando únicamente en crecimiento, teniendo mucho, mucho cuidado que no se me vaya a manchar nada, chicos, porque si no me queda la marca, porque esta decoloración es muy alta. Entonces me tomo mi tiempo para realizar esta aplicación. Empiezo en la parte posterior, termino en la parte frontal y de laterales, y realizo divisiones muy pequeñitas para poder saturar todo perfectamente. Aquí se ve un poquito borroso, pero de últimas digamos que ya dejo realizar el barrido de la parte de medios y puntas con la mezcla de 10-0-2 y 9-21. Bueno, saturo perfectamente, chicos, y esperamos aproximadamente 25 minutos, cuando nosotros ya vemos que está el matiz, enjuagamos. Este tiempo puede variar, chicos, por eso no es exacto el tiempo. Y bueno, chicos, aquí ya está como todo el resultado. Aquí está con luz un poquito más cálida, para que ustedes se den cuenta cómo se ve el color, tanto en luz cálida como con luz fría. Aquí ya está el resultado con luz más fría. Como pueden ver, con luz cálida se ve un poquito más amarillito, un poquito más cálido, y con luz fría ya se ve más el efecto blanco. Deben tener también esto en cuenta a la hora de realizar sus colores. Y bueno, chicos, eso fue todo. Muchísimas gracias por ver este video, chicos, y nos vemos en un próximo video. Un besito para todos.